Canelo Álvarez contra John Raider al parecer se dará el próximo 6 de mayo allí en Guadalajara, Jalisco. Se están manejando las sedes del Estadio Acron o el Estadio Jalisco, también figuran ahí la Plaza de Toros o la Arena de Guadalajara. Canelo volverá a México después de poco más de 11 años de inactividad en su tierra patria. La última vez que tuvo acá acción fue en 2011 cuando noqueó a Kermit Sintrón, fue en la Ciudad de México en la Plaza de Toros. Pero ahora las condiciones son diferentes, no vendrá cualquier Canelo. Va a llegar como campeón mundial absoluto, monarquía indiscutible en las 168 libras, peso supermedio. Tiene los títulos mundiales por el CMB, AMB, OMB y el de la FIB. Y enfrente va a tener a John Raider, el mejor clasificado ahí por la OMB en la categoría. No es ese rival, no es un Bivol, no es un Goloki, no es alguno de los campeones británicos que por ahí en 2021 destronó Canelo. Pero es una buena pelea para volver a México porque lo habíamos por algún momento cuestionado. Habíamos dicho, a ver, o sea, mucho se habla de que México y que él está muy identificado y demás. Y decíamos, a ver, ¿por qué no viene? O sea, tenemos al primer monarca absoluto en la historia del país y no tiene actividad en México. Y no como campeón, sino tiene mucho tiempo que no venía y ahora nos va a complacer. Parece ser Canelo contra John Raider. El ganador se lleva todos los títulos en la categoría. El plan para Canelo hay que repasarlo. No se operó hace poco, ahí tuvo una cirugía por una lesión en su mano. No se sabía si iba a volver en mayo o hasta septiembre, pero finalmente parece que así será. 6 de mayo John Raider de salir con la victoria para el fin de semana, patria y el 15 de septiembre quiere la revancha sí o sí contra Dimitri Ibol, quien lo venció en mayo del 2022. Con Bivol el tema, todavía no sabemos si lo hacen en 168 libras con los títulos de Canelo o si el mexicano quiere volverlo a desafiar en el peso semicompleto. Eso habrá que esperar, pero bueno, grata información, Canelo en México. Esperen más detalles exactamente sobre el recinto y mucho más a través de Operabox.